Esteban Arjona Talamantes, jefe de Servicios de Auxilio Turístico del Estado de Nayarit, dio a conocer que durante el puente vacacional de Semana Santa, Los Ángeles Verdes, ofrecieron apoyo mecánico a más de 623 vehículos que sufrieron fallas mecánicas mientras transitaban por las carreteras de la entidad. El campamento que más productividad ha registrado es el de Mesillas, que ahí cubrimos el tramo de Tepic, Compostela, Chapalilla, Rincón de Guayabitos. Sobre todo el día de ayer que el aforo vehicular se incrementó bastantísimo y ahí tuvimos la oportunidad de, hemos tenido la oportunidad de atender a 261 vehículos. Entonces consideramos que la meta que nos hemos fijado de mil vehículos a atender en todo el operativo que culmina el día 2 de mayo, creemos que sí la vamos a alcanzar. Nosotros estamos con toda la disponibilidad de buscar al turista que requiera nuestros servicios a efecto de poder ofrecérselos y atenderlos y sobre todo atenderlo bien. En este mismo sentido, el de la voz reveló que las fallas más comunes que tendió el personal que elabora para la dependencia federal fueron los calentamientos. En virtud del fuerte aforo vehicular, el tránsito lento repercute en el sentido de que los carros tienden a calentarse. Entonces es la mayor incidencia que nos hemos topado en carretera, independientemente de que también tenemos asuntos de llantas ponchadas, de mangueras rotas, de bandas también rotas, cuestión de frenos y algunos otros, pero específicamente el 90% yo considero que es de calentamientos. Antes de concluir la entrevista, Arjona Talamantes agregó que los 72 campamentos que se instalaron a nivel nacional, los tres que se localizan en Madrid, han brindado más servicios mecánicos que el resto de los campamentos. Podemos decir que de 100 vehículos que se atienden a nivel nacional, 13 vehículos los atendemos aquí. Entonces un 13% en función a lo pequeño de nuestro estado, en función al número de habitantes, consideramos que es una productividad demasiado alta.